Buenos y santos días, miércoles. ¿Cómo que estamos? A 3 de abril. Bájame el lapicero. Toma, toma. Yo puse 4 de abril. ¿Por qué? Algunas citas. Te adelantaste. 47 días de las elecciones. Mire, los partidos tienen hasta el viernes para presentar y respetar la cuota de género femenino. De los grandes, solo el PLD. Hay 8 partidos que están haciendo malabares, regateándole a las mujeres su cuota. Hoy es el Día Nacional del Profesor Universitario. Un saludo a ellos. Pero es también, yo no entiendo, el Día Mundial del Arcoíris. Juegamos un número, dice Parcíbao, y que para realzar lo fascinante, lo bonito de ese halo de luz. Ustedes saben cuando los rayos sonares atraviesan la lluvia en un ángulo específico, 42 grados. El movimiento LGBT más se robó con los colores del arcoíris. Ahí lo medio como lo dañaron, porque ese era el símbolo mundial de la paz. Claro. Pero ahora bien, hoy es el Día Mundial del Arcoíris. Si fuera poeta, dijera algo ahí, para esos fascinantes colores. Tiene un arcoíris. Y si tú estás cerca, que cae la lluvia esa. Saludos a los televidentes, y saludos aquí al equipo. Y saludos a la comunidad LGBT. Andrín Tín. Y saludos a la comunidad LGBT más. Claro que sí. Sí, claro. Y hoy, eso no, buenos días. Buenos días. No, pero hoy es el Día del LGTB, hoy es el Día del Arcoíris. Hoy es el Día del Arcoíris. Pero como tú lo mencionaste, yo no estoy saludando. Ellos se robaron ese símbolo, Se apropiaron. Se apropiaron. Pero ya que en eso lo saludo, y que hay algunos que están en síntomas, lo saludan. No, pero yo no estoy saludando, eres tú. No, bueno, yo lo saludo. A veces también uno se plantea bajo qué criterios se establece en ciertos días. Que, ojo, no es lo mío. Esa comunidad es muy variopinta. Yo tengo amigos muy queridos que son gays, y ellos dicen que ser gay y pájaro son dos cosas distintas. Disculpen mi francés, que son las siete de la mañana. Pero es el Día del Arcoíris. ¿Se van a deviar del tema? No, no, no. No, no, no. Y el Arcoíris. Son los bonitos. Mira lo que yo dije. Para realzar un fascinante y bonito fenómeno natural. Ok. Quedémonos con esa parte. Sí. Realzar el fenómeno natural. Y también el día del color de la alianza del cooperativismo, de la cooperativa. Podría ser eso. También. Saludos a la cooperativa. Saludos a todas las cooperativas. Saludos a todas las cooperativas. Saludos a todos. ¿Por qué tú te casas con una sola versión? Claro que no, yo lo saludo a todos. Mira, a todo el que me salude y sea amable conmigo y no se meta en lo que yo hago sino que se enfoque en lo suyo, yo lo saludo con amor. O sea, sí. Bueno, así lo veo yo. Federico. Bueno, el país, el Arcoíris también representa algo de esperanza, de ilusión, de hecho, de monetización. Las leyendas decían que al final del Arcoíris había un barril lleno de dinero y cosas. Pero yo creo que la emoción, la esperanza y la ilusión y la sensación de paz que nos proyecta la imagen de este fenómeno climatológico, meteorológico, deberíamos siempre recobrarla, sobre todo en momentos en que el país se siente tan agobiado con algunas preguntas. no quisiera dejar de empezar el programa del día de hoy sin extender nuestras más profundas condolencias tanto al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como lamentablemente también al senador José Castillo Sabiñón por la pérdida terrible el día de ayer ambos en eventos separados y trágicos ambos de sus dos hijos. La muerte de un hijo es imposible de superar porque en términos de naturaleza los padres no están preparados para ellos, pero nuestras más profundas condolencias a ellos, a sus esposas y a sus familias y que el Señor pues dé reconforte su alma. Sí, buen día. Nada, como les estamos comentando qué bueno que Federico trae ese tema, esa reflexión porque ayer fue un día muy triste, ¿no? Arrancamos nosotros en la mañana en el programa en Despierta con CDN tratando de confirmar esta información que ya nos había llegado por otros medios. Los periodistas estadounidenses para que sepan todavía están tratando de establecer o de tener la fuente primaria por parte de la autoridad de que el hijo de Alfredo Pacheco sea la persona que falleció en el incidente. Evidentemente de este lado acá en República Dominicana ya lo confirmamos porque son las propias fuentes directas las que así lo han hecho. Pero para algunos periodistas estadounidenses se requieren una serie de procedimientos y por eso ustedes no necesariamente veían ayer en la prensa de ese país específicamente en Houston hijo de presidente del Congreso Dominicano ha resultado muerto en este ataque. Se han difundido las imágenes de estos tiradores de estos criminales que han atacado este vehículo con armas de alto calibre. Yo no sé yo no pude hablar ayer con Alfredo Pacheco en principio la solidaridad en algún medio se dijo que ellos tanto Alfredo como su hijo no necesariamente tenían una relación muy cercana en los últimos tiempos pero cuando muere un hijo yo casi siempre me remito a un poema de Andrés Eloy Blanco que dice cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo y yo lo comparto con aquellas personas que hayan tenido una pérdida de este tipo porque los que tenemos hijos tenemos esta sensibilidad especial así que tanto para Alfredo Pacheco como para el señor José del Castillo Sabiñón para la madre del muchacho que habían dicho que era Chariné yo no sé si es Chariné la madre del niño creo que no porque creo que es hijo de una relación anterior este muchacho que lo llamaban Bebo había cumplido 19 años recientemente y es definitivamente una pérdida irreparable las condolencias están en todos los medios de comunicación y es un momento de acompañar acompañar a los padres en la búsqueda del sinsentido en la búsqueda de la respuesta que no llega del por qué así que bueno un abrazo solidario de parte de todo el equipo de Despierta con CDN con Alfredo Pacheco además tenemos una relación de hace muchos años desde el momento en que compartimos acá escenario en noticias entre políticos durante muchas noches en las que a veces el trabajo le quita espacio a la familia y al sueño así que un gran abrazo para ustedes bueno nos solidarizamos todos como canal como medio como equipo tanto con el senador de Barahona del Castillo Sabiñón como con Alfredo Pacheco que hoy tiene que estar además investigando no solamente verificando cuáles son las honras fúnebres sino averiguando cómo mataron a su hijo y siempre esto tiene que ser una tragedia y una situación de apoyo y de solidaridad con las personas que pasan por esto también hay que poner los ojos en Taiwán hay 7 personas muertas más de 700 heridos y se habla de una cantidad indeterminada en este momento de personas desaparecidas tras un terremoto de más de 7.5 en aquel momento anoche se habló hasta de una alerta de tsunami que se esperaba que fuera inminente esas son las imágenes de cómo las cámaras de seguridad captaron lo que sucedía en los alrededores de zonas sensibles puentes montañas torres de apartamentos se habla de que aquello de que las imágenes fueron al menos en la zona urbana desastrosas de que salía humo de la calle de las vigas cómo se retorcían que hay torres que se han doblado que han perdido su eje y todo lo que ustedes están viendo ahí son imágenes que parecen ciertamente de una película de terror todo lo que ha pasado nos trae un momento presente para que la gente sepa que hay que vivir en el presente porque en cualquier momento ese soplo que es la vida nos puede abandonar hay muchas cosas de las que hablaremos hoy de la carta de amnistía internacional que ha publicado la noche de ayer para el presidente Luis Abinader hay respuestas de que comentar sobre amnistía internacional y de cómo se está dando la situación en Haití además de esto hoy tenemos a Ito Bisonó que es el ministro de industria y comercio y con él pasamos balance a toda la situación económica del país y hablamos además del sector industrial ahora vamos a conocer las portadas y qué es noticia a través de la mirada de CDN y el Caribe Karen Cuevas está lista ya para contarnos cómo amanece el país adelante Karen Hola que tal buenos días iniciamos este vistazo rápidamente por el periódico El Caribe con el ministro de industria comercio y mi pymes Víctor Bisonó quien dijo que el subsidio a los combustibles no es un gasto sino una inversión apunta a que se mantendrá hasta que sea necesario además ampliamos sobre los fallos del Tribunal Superior Electoral y el Superior Administrativo que golpean en directo a partidos de oposición y es que las decisiones de las altas cortes afectan las finanzas y resultados electorales en la edición de este miércoles abordamos la prueba de reducción de cargos por interconexión que hizo el Indotel y cerramos con Copa Airline que reabre sus operaciones en el aeropuerto del Cibao ejecutivos de la aerolínea y Teófilo Gómez administrador general del aeropuerto internacional del Cibao cortaron la cinta en el acto en la contraportada hablamos de deportes y de Harper que conquistó sus primeros tres hits de la temporada todos honrones y los Phillies de Filadelfia doblegaron ayer nueve a cuatro a los rojos de Cincinnati vamos a pasar a nuestro portal digital cdn.com.do donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo como esta de la recompensa ofrecida a quien ayude a atrapar a los implicados en la muerte del hijo de Alfredo Pacheco también ampliamos los detalles sobre la petición a la PEPCA para explicar el paradero de 776 millones de pesos en los sobornos recibidos por Rafael Estefano Canó Saco y cerramos con los más de 500 tour operadores y agencias de viajes que participan en la Feria Dominicana de Turismo en Miami les invitamos a que accedan a cdn.com.do además que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento Estamos hablando de un fenómeno de la naturaleza el arco iris es cuando los rayos solares atraviesan las gotas de lluvia en un ángulo específico de 42 grados y se produce este fenómeno multicolor a propósito de naturaleza de lluvia de rayos solares el reporte del tiempo con Jim Suriel Muchísimas gracias muy buenos días hemos tenido en las últimas 24 a 48 horas un panorama meteorológico en la región del Caribe dominado por un sistema de alta presión moviéndose hacia el Atlántico central así ese fenómeno cuando ya se ubique en aguas atlánticas estará generando un flujo de vientos que llegará hasta nuestra zona de pronóstico desde el Mar Caribe es por eso que desde hoy estará incrementando la sensación térmica en gran parte del territorio dominicano y de nuestra zona de pronóstico especialmente a partir de las 9 10 de la mañana tendremos el incremento de la sensación calurosa en el territorio nacional así permanecerá durante varios días debido a que tendremos una anomalía térmica sobre la región del Caribe generando esta sensación calurosa en gran parte del territorio nacional todavía en las noches y durante las próximas dos semanas tendremos una ligera brisa fresca llegando desde el Atlántico es por eso que en las noches y madrugadas hacia la región del Cibao y hacia la zona montañosa podrían permanecer esas temperaturas agradables pero ya empieza a desarrollarse este cambio en las condiciones meteorológicas tornándose cada vez más caliente en la región del Caribe tenemos un sistema de alta presión que también está generando estabilidad generalizada en la región caribeña también en República Dominicana serán escasas las precipitaciones durante las próximas 24 horas no obstante algunos núcleos nubosos ahora en la mañana podrían desarrollar algunos chubascos en el sur y también hacia el sureste del país pero no serán precipitaciones de importancia será para el sábado cuando una vaguada unida a un frente frío que saldrá de Estados Unidos en los próximos dos días se ubica al norte de la región del Caribe y así pueda incrementar las posibilidades de precipitaciones en el territorio nacional estas han sido las informaciones del tiempo bien la clave escasas precipitaciones pero el sábado el sábado viene un frente frío probablemente haya lluvia gracias Jim son las 7 y 19 minutos de la mañana gracias a ustedes por continuar con nosotros que bueno que estén allí tomándose su cafecito y vamos a saludar a la audiencia rápidamente por Facebook Live ahí tenemos conectado temprano a Pedro Celestino Rodríguez Rodríguez hola saludos nos unimos en solidaridad con los políticos que han perdido a un ser querido en las últimas horas también Kelvin Torres se conecta y nos saluda igual que Raquel Esther Frías Veloz buenos días excelente equipo Nelson Caterin Yuliza hace días que no escribía Raquel un abrazo para ti Ramón García con nosotros dice que Jan Alán está acorralado Jocelyn Martínez Caterin Dios les bendiga buenos días a mí gracias Dalvi Rodríguez con nosotros dice que ahora la juventud que es tan linda dice está muriendo ese es el comentario de Raquel Jocelyn Martínez desde el kilómetro 14 de la autopista Duarte nos manda un abrazo gracias Jocelyn Alejandro Ramírez buenos días a ese super equipo de CDN quiero decir a ver a los de LGBT que yo respeto a todos pero nunca aceptaría que le impongan a los niños las preferencias sexuales los adultos los adultos que hagan su vida lo que quieran pero los niños no gracias Alejandro por tu comentario Wilby Alberto Rodríguez dice muy buenos días equipazo bendiciones en oración por Taiwán y Japón Catherine y Yulisa tienen el pelo hermoso las queremos yo no sepa donde fue Yulisa pero yo fui a Lea como siempre como siempre ayer me llamó una amiga saludos a Taína Medina que viene por ahí en un rato me dice Catherine y yo yo le doy su payola a Lea porque se lo merecen esas mujeres son increíbles son una maravilla muy buenas nos tratan super bien un abrazo para todas las mujeres de Lea para María para Melina para Santa para todas ustedes gracias siempre Ricardo Rodríguez nos comenta que está en Palo Verde Montecristi dice hoy más que antes dice que está contento porque está cumpliendo 69 años que bueno Ricardo un abrazo celebra celebra como debe ser Johnny Díaz está ahí también igual que en Jacqueline Pérez desde Atomayor Guadalupe Graciano conectada José Roberto Ventura Guzmán buenos días equipo Genaro Álvarez dice que siempre está con nosotros desde New Jersey me le dan saludos a mi pueblo de Tenares a mis hermanos Antonio y Carmelo gracias gracias Genaro saludos para toda tu familia también en Tenares en terrenas Jeffrey Rodríguez que ya está fijo por aquí gracias Jeffrey por siempre estar en sintonía Miriam Borges buenos días a ese gran equipo de Despierta con CDN Arnold Mejía Arnold yo no te había visto yo los tengo identificados ¿verdad Daniel? son como aquí si el Facebook no abre a veces nos da algún tipo de problema técnico yo digo yo creo que debe estar por ahí Delio Samuel Marmolejo yo creo que tiene que estar por ahí que el Víctor claro que están siempre con nosotros ya esto es una familia no te pongo a mencionar voy a mencionar Nancy de León que siempre me escucha Nancy Nancy no la veo aquí hoy para ver ¿dónde está Nancy? bueno si no está te va a escribir ahora y Mel Arguello no Mel dijo que se retiró ella ¿por qué? no sé ella dejó eso dejó el Facebook sí que va a dormir ella me escribió por WhatsApp ella te escribió por WhatsApp cogió vacaciones digitales los países bajos también es válido la gente desintoxicarse claro que sí y a ver si no damos tantas buenas noticias como quisiéramos esa es la verdad quisiéramos dar más mejores noticias o buenas noticias pero hay un principio del periodismo con el que yo no necesariamente estoy de acuerdo que dice las buenas noticias no son noticias sí pero no sé yo creo que estamos en una época donde deberíamos empezar a cambiar eso porque lo bueno se ha convertido en noticias porque casi todo el panorama informativo termina siendo con una carga pesada con una carga negativa una carga que no nos hace sentir orgullosos así que a veces las cosas positivas por ejemplo Yulisa ayer empezó hablando de esta joven dominicana que ha llevado el país otra vez ¿cómo es que se llama Yulis? Beatriz la chica vamos a buscar el nombre la pesista la pesista dominicana y yo decía bueno que son noticias claro que sí y lo que pasa es que las noticias también estamos tan intoxicados como sociedad y como cultura en sentido general y hablo de occidente y del mundo no de república dominicana solamente que necesitamos y demandamos cual droga malas noticias y llega una buena noticia como tú la planteaste ayer y automáticamente pasamos la página y buscamos cuatro malas que neutralizan Oye, ni producción quiso poner la foto de Pirón no no, Pirón Pirón reivindiquense pero Yulis tú deberías estar acostumbrada mira te dieron te dijeron toma toma ya toma ya como dice el español y ella dice que se retira se respondieron Yulis eso es para elevar la moral eso es para enfriarse pues somos negros que si es fake news no es noticia porque si es falsa no es noticia él tiene una teoría ahí que tenemos meses años discutiendo pero él dice que no son noticias que se lo digan al hundimiento del Maine que dio la guerra cubano española que fue fake news con bueno Beatriz Pirón que se alzó este lunes con el boleto que llevará a sus cuartos Juegos Olímpicos y que por lo tanto iguala la marca de Félix Sánchez en la cantidad de oportunidades que tiene por allí Perón tiene experiencia en Olimpiadas de Río Londres Tokio dominó pruebas de 49 kilogramos en el campeonato clasificatorio que se celebra en Tailandia y aseguró entonces este puesto en los Juegos Olímpicos de París buena noticia ahí está Sibao Alonso está en Miami y William García en Jarabacoa un abrazo para la gente bonita de la provincia de la Vega a la gente de Jarabacoa a la gente de Constanza nos encanta además que estén siempre por ahí conectados mándennos café y buena vibra y ese fresquito de por allá arriba de la cordillera que nos hace falta ya por aquí en la capital hace mucho calor vámonos a comentario el comentario inicia bien el país está de luto el día de hoy con el tema de la clase política sobre todo con el tema de la muerte de estos hijos de prominentes políticos del sistema de partidos Alfredo Pacheco José del Castillo Sabiñón y en el caso de la muerte de este último joven Sabiñón que es por ocurrir por suicidio simplemente viene a poner sobre la mesa la urgente necesidad de abordar como sociedad y como Estado el desafío de la salud mental lejos de ser un estigma lejos de ser algo que nos discrimine que nos haga ocultarnos el tema de la salud mental es necesario abordarlo con absoluta sinceridad transparencia y responsabilidad y esto no es solamente un tema estatal es un tema también de familia es un tema de sociedad porque vivimos en una sociedad neurótica y neurotizante y las razones están ahí hay razones estructurales que van desde que en este modelo económico que se está gestando ahora a nivel planetario la sociedad del primer mundo tiene por primera vez una generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres y eso tiene que marcar una ansiedad que usted vive en determinadas condiciones económicas y de repente sepa que vivirá peor que como se crió todo el tiempo y eso en el primer mundo cuando venimos a República Dominicana donde la inmensa mayoría gana salario ningún salario mínimo de ninguna de los quintiles cubre la cesta de alimentos básicos ya eso de por sí genera un tema de ansiedad y todas estas angustias los desafíos que nos impone la tecnología los desafíos que tenemos como padres teniendo que criar o hay hijos en entornos hostiles para los cuales no tenemos ninguna herramienta no tenemos ningún precedente no tenemos ningún acompañamiento todo eso nos va generando una sensación de ansiedad colectiva que lo único que podemos hacer como individuos es traspasársela al prójimo al vecino a la persona que anda en la calle manejando y eso se genera en nuestro cuerpo se revierte en nuestro cuerpo también en estrés en problemas de sueño que es una epidemia ahora mismo o en violencia el feminicidio estos brotes irracionales tienen que ver con esto la forma en que manejamos tiene que ver con esto la forma en que hablamos a nuestras parejas a nuestros amigos a nuestros colegas de trabajo la violencia subyacente en todas las manifestaciones del día a día que tenemos eso es un tema esencialmente de salud mental el problema es que la salud mental cuesta cuesta repararla cuesta prevenirla cuesta mantenerla y son recursos económicos entonces estamos hablando no solamente de un tema de individualidad estamos hablando también de un tema de salud pública de políticas públicas entonces aquí entra el señor Estado al juego y como Estado tenemos que pensar exigir y demandarle a los que detentan el poder estatal y a los que están en el Congreso de la República que son los que en definitiva aprueban presupuesto que pensemos en políticas públicas sostenibles que garanticen que la sociedad dominicana pueda tener acceso a salud mental que vamos desde algo tan simple como que en República Dominicana hay 260 psiquiatras 1 por 1 y 1.4 por cada 100 mil cuando la media debería ser 13 por cada 100 mil estamos hablando de que nos faltan 900 psiquiatras y la mayoría de los psiquiatras el 70% se concentra en las grandes en 3 o 4 ciudades es decir que el que tenga un problema de salud mental en 25 provincias no tiene respuesta y ni hablar de los psicólogos que están en el sistema de salud porque al final de cuentas es un sistema de sistema de aquí que adquiere especial relevancia este proyecto de salud mental que depositó el diputado Aníbal Díaz me parece que el 10 de enero y que fue introducido en la legislatura el 27 de febrero porque entre las cosas que plantea el proyecto de ley que somete el diputado Aníbal Díaz es incorporar los servicios y los medicamentos de salud mental en el catálogo de prestaciones de servicios del sistema de salud y de la ARS porque si usted tiene que sacar el meter la mano en el bolsillo para comprar medicamentos en el bolsillo no va a haber dinero para pagar esos medicamentos y esto no es un tema de decisiones individuales es un tema de que lo que podemos resolver en salud mental nos lo evitamos en otros problemas y sobre todo en poder garantizar entornos de crianza a nuestros hijos saludables porque si el padre no está bien de la cabeza no podemos pedir que crie bien al hijo en definitiva está bien lo que el gobierno está haciendo con la línea de salud pública que hay habilitado el despacho de la primera dama también y el ministerio de salud pública para que uno pueda llamar a psicólogos ahí está muy bien el centro de cuida tu salud mental del ministerio de salud pública y está muy bien esta propuesta del diputado Aníbal Díaz ahora eso está en el congreso y nuestro congreso a veces por no decir que siempre no le da prioridad a lo que tiene que dárselo entonces con el mismo énfasis que se le dan importancia a otros temas yo quisiera le hago un llamado ferviente a los legisladores de toda la bancada política que están representados en estos congresos que a la mayor brevedad posible aprueben ese proyecto de ley y un llamado también al gobierno central de la república americana para que provisione los recursos necesarios para que el ministerio de salud pública pueda disponer de ello y hacer frente a esta epidemia y a este desafío que es la salud mental bueno ayer les contaba hace un momento que Amnistía Internacional ha emitido por segunda vez un comunicado a la república dominicana el primero fue durante el pasado fin de semana donde Amnistía hablaba de que república dominicana tenía una política migratoria que era excluyente que era racista y que era xenófoba términos que no son nuevos para la sociedad dominicana y que los ha escuchado de una manera recurrente desde hace muchos años sabemos que el mundo vive un tráfico de irregular de personas desde la segunda guerra mundial y que cada vez más son más comunes los temas de cruce de fronteras sin documentos a veces personas que ni siquiera se puede el país que recibe identificar como se llaman como es el caso de república dominicana como ustedes saben Amnistía Internacional tanto como la ACNUR han hecho presión de una manera recurrente en república dominicana como líder de la región y además de una manera muy especial uno creería hasta cierto punto que Amnistía Internacional y la ACNUR tienen una fijación que podría rayar en el fetiche con que república dominicana reciba nacionales indocumentados en su territorio y además que cree campos de refugiados y que le dé asilo a ciudadanos que en múltiples ocasiones o en la mayoría siquiera tienen un acta de nacimiento para república dominicana esto representa un reto no desde ahora sino desde hace mucho tiempo y este reto se viene combatiendo desde diferentes aristas y durante todos los gobiernos la historia de república dominicana con Haití una historia de opresión y represión además de una historia matizada por el combate permanente por conseguir y luego retener la libertad que le costó sangre y fuego a miles de dominicanos todavía está muy presente en parte de la memoria de todos los que hoy tienen que opinar y ponerse detrás del interés del país para pedirle al gobierno dominicano que mantenga la firmeza de proteger la constitución y proteger la ley que establece cuáles son los requisitos y los procedimientos migratorios que regularizan y que se mantienen en este país la carta de amnistía internacional tiene varias páginas sin embargo hay varios párrafos donde hablan de retención forzada del uso de que suben a las personas en autobuses para trasladarlos no sé que quiere amnistía internacional si que le mandemos una limusina por persona para que puedan ser llevados de nuevo a su lugar de nacimiento a su lugar de residencia o si entienden que cada ciudadano la dirección general de inmigración debería llevárselo para su casa es sorprendente la doble moral que hay entre estos organismos internacionales que están comandados dirigidos y financiados por grandes organismos y además países desarrollados potencias que son los que primero debaten y anarquizan la situación respecto de los indocumentados porque son ellos los primeros en decir que no resisten la migración sin embargo piensan que República Dominicana si puede hacerlo un país más pequeño en todo el sentido de la palabra en condición geográfica en condición económica y en condición social hay algunos párrafos de la Carta de Amnistía Internacional a los que creo que hay que ponerle atención dice uno de estos párrafos las autoridades de República Dominicana deben abstenerse de realizar rechazos en frontera y deben suspender las deportaciones forzadas ya sean individuales o colectivas de personas haitianas además el Estado debe respetar el principio de no devolución como si República Dominicana hubiera firmado ese principio que nunca lo firmó ya que individuales o colectivas de personas haitianas deben ser detenidas además el Estado debe respetar este principio de no devolución que prohíbe el retorno de cualquier persona o sea si usted entra por la frontera tenga o no documento sea un delincuente o no los guardias tienen simplemente que abrazarlo y recibirlo y preguntarle si usted quiere mayor nivel de acogida dice Amnistia Internacional que independientemente de su estatus respetar el principio de no devolución independientemente del estatus del lugar a un lugar donde su vida y sus derechos humanos corren peligro las autoridades dominicanas deben garantizar que las personas tienen acceso a un asilo justo efectivo y libre de discriminación establecer las vías legales de entrada al país procesos de renovación y la renovación de los visados y residencias temporales y permanentes de personas haitianas el estado debe adoptar medidas concretas y efectivas para eliminar y prevenir la discriminación racial en la implementación de sus políticas migratorias y un sistema de asilo ciertamente creo que Amnistia Internacional desconoce no ha leído las leyes de República Dominicana y lo estoy diciendo de una manera sarcástica porque todos sabemos que estos organismos internacionales tienen como objetivo y además como único tema de trabajo sosobrarle la vida a los países que viven en frontera con otros que tienen una situación irregular todos los países a los que República Dominicana ha hecho referencia en la ONU y en los diferentes organismos donde se ha dirigido conocen la situación de Haití y República Dominicana sin embargo países que son pertenecientes a esos consejos no reciben personas sin documento pero entienden que República Dominicana sí debe recibirlos los haitianos en su mayoría no tienen un acta de nacimiento mucho menos tener un pasaporte se ha intentado en la frontera dominicana ahora establecer una especie de identificación por el iris y nosotros les deseamos que de verdad eso funcione porque algún tipo de identificación tienen que tener siquiera para participar en el mercado fronterizo la ley que desconoce amnistía internacional es la ley 169-14 además del conoce el yusolis y el yusanguinis establecido en la constitución dominicana pero además amnistía internacional debe de leerse la constitución de Haití que dice de una manera taxativa que los haitianos no importa donde nazcan seguirán siendo haitianos y dicen que en este caso los haitianos son de ascendencia haitiana no de dominicana no de descendencia dominicana nosotros simplemente entendemos que hay que hacer una comparación de cómo se manejan estos organismos internacionales con la república dominicana a quien le están tendiendo el paño le están haciendo la cama para el futuro y ojalá que república dominicana no le preste tanta atención al tema de la imagen que quieren crear estos organismos internacionales y actúe como tiene que actuar actuar apegado a la constitución y apegado a su ley migratoria en España y en Europa simplemente para hacerles una comparación y más cerca de nosotros aquí en Estados Unidos por ejemplo en Florida y Texas se han aprobado leyes donde los y las personas sin documentos no pueden comprar casa tener un trabajo estable ni siquiera recibir servicios hospitalarios cosa con lo que nosotros podemos o no podemos estar de acuerdo sin embargo en República Dominicana la mayor tasa de trabajo agrícola y de construcción y hasta en los call centers es para personas extranjeras y no son solamente haitianos hay haitianos venezolanos colombianos hasta rusos personas extranjeras que si tienen documentos pueden tener una vida normal en República Dominicana es más tenemos en el sector agrícola y de construcción a los haitianos que hasta no tienen documentos y son la gran mayoría y que decir del sistema de salud donde en las zonas fronterizas y en las maternidades de todo el país más del 60% del presupuesto de salud se consume en ciudadanos extranjeros 99% de estos ciudadanos extranjeros son haitianos sin documentos no hay entonces material de fondo para reclamarle a República Dominicana ni atención ni permanencia Amnistía Internacional una organización que se lucra de la desgracia de otros países sin embargo recibe fondos de los grandes países que podrían bien llevarse un millón de haitianos dividido entre esas cuatro potencias y son las principales potencias que dicen que no pueden ha conseguido zozobrar un poco más allá de los resistentes en países que han tenido como España por ejemplo la presión social de ceudas ONGs como esa que han llevado al sistema judicial a emitir sentencias que prohíben evitar la entrada de personas indocumentadas o sea y para traducírselo en buen dominicano un ilegal haitiano que es lo que critica república dominicana simplemente la ilegalidad y la vinculación a las bandas haitianas que tienen el país desestabilizado a esas personas no se les puede prohibir la entrada inclusive ellos le llaman detenciones en caliente el tribunal de justicia de la unión europea ha prohibido que se hagan detenciones en caliente los indocumentados sean violentos o no cruzan como Pedro por su casa y por ley por sentencia no se les puede detener y no se les puede prohibir en el caso de como les mencionaba grandes potencias que podrían hacer quizás una educación con el ejemplo el caso de Justin Trudeau ojalá que producción pueda poner el tweet que ha presentado una agencia internacional respecto de lo que dijo ayer Justin Trudeau dice que Canadá no puede cargar con la situación de irregularidad migratoria que tiene Haití Canadá uno de los países más grandes de este lado del hemisferio tiene terrenos que no están ocupados y que probablemente no los van a ocupar en los próximos 50 o 60 años pero dice con todo su derecho cosa que nosotros no criticamos y no podemos criticar que ellos como país no pueden asumir la responsabilidad de esta carga palabras textuales de Justin Trudeau primer ministro de Canadá Canadá no puede absorber el elevado número de inmigrantes que ha llegado al país en los últimos años lo que está causando problemas como la carestía de la vivienda y la pérdida de la calidad de los servicios básicos si eso es Canadá que le dejan a República Dominicana pero Amnistía Internacional no se ha dado cuenta que Justin Trudeau ha dicho esto y a Canadá Amnistía no le manda una carta en Texas por ejemplo hay una ley sumamente controversial que dice que se va a arrestar y deportar a los indocumentados que llegan a Estados Unidos inclusive es una ley que dice que no se les permitirá siquiera tener acceso a servicios de salud y de Santis Ron De Santis que es digamos que el líder de la Florida ha firmado una ley que dificulta hasta el establecimiento de los inmigrantes en cualquier zona de la Florida sin embargo para ninguno de esos líderes Amnistía Internacional tiene una carta pidiendo con autoridad que se establezcan campos de refugiados y que se les dé la condición de aceptados aunque sean irregulares y aunque no tengan documentación a los ciudadanos haitianos o de cualquier nacionalidad Amnistía Internacional solamente decirle a sus representantes en República Dominicana que pueden ponerse la carta y la solicitud en cualquier lugar donde no dé el sol y que la ley las leyes y la constitución de República Dominicana son bastante claras y deben ustedes leérselas antes de emitir una nueva carta para este país Yo me alegro cada vez que Amnistía la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana hace este tipo de intervención porque nos permite recordar que nosotros somos un país de inmigrantes o sea el país se divide con estos comentarios Señores la Vuelta por México eso se popularizó a principios del 2022 y los dominicanos son el tercer grupo poblacional que utiliza más esa Vuelta por México documentado por Estados Unidos 47.273 dominicanos estuvieron merodeando por la frontera de Estados Unidos y México 3.863 de estos fueron deportados a la República Dominicana una gran cantidad logró penetrar al territorio dominicano dependiendo de su estatus siguen algunos procesos algunos procedimientos legales nosotros somos un país de inmigrantes y en esa migración hay mucho de necesidad porque la migración tiene distintas connotaciones jurídicas tú emigras por problemas laborales te va a trabajar otro país por asuntos familiares pero el dominicano emigra por necesidad Nueva York Puerto Rico ahora la Vuelta por México tercer grupo poblacional miren lo lejos que estamos está documentado hay muchos reportajes del costo la peripecia que pasan los dominicanos para hacer esa Vuelta por México nosotros somos un país de inmigrantes yo siempre he visto el problema haitiano la migración de los haitianos desde esa desde esa perspectiva y lo relaciono con uno de los fenómenos sociales predominantes en el mundo que es la migración en ese sentido cada vez que suceden este tipo de cosas yo hago la diferencia primero me retrato y después analizo yo quisiera ver ahora en esta oportunidad a grupos de la sociedad civil a figuras prominentes funcionarios de este gobierno que en el pasado aplaudían cada vez que amnistía o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitía este tipo de documentos funcionarios prominentes de este gobierno que hasta Ginebra iban a acompañar a denunciar a los dominicanos que se pronuncien ahora por eso yo digo no puede haber un comportamiento hipócrita al valorar el asunto de la migración y más en el caso de Haití señor ahí hay una crisis humanitaria y es lo primero que yo logro establecer claro lo de Amnistía Internacional incurre en algunos atrevimientos en alguna frescura en algunos abusos incluso en esta carta ellos quieren que República Dominicana renuncie a establecer su derecho a una política migratoria eso no se puede nos hablan incluso de cómo deben ser las deportaciones nos hablan ahí que hay que concederle asilo o refugio a los haitianos nos acusan de racista otra vez tal vez eso pudo sobrar nosotros no somos un país racista la Comisión Interamericana y eso lo celebraban muchos dominicanos que hoy son funcionarios de la sociedad civil y de los grupos defensores de los haitianos celebraban que aquí la corte nos dijera que hay racismo estructural en la República Dominicana eso no es verdad que eso existe en la República Dominicana ahora bien Amnistía se queja de que hay suspensiones legales ¿qué es lo que es suspensiones legales? recuerden que el gobierno suspendió canceló congeló las emisiones de visados eso es lo que yo llamo suspensiones legales lo mismo que el cierre de la de la frontera nadie puede dictarle al gobierno dominicano que va a hacer lo mismo que pedir que sean individualizadas ahora bien ahí yo si quiero hasta darle la razón a Amnistía Internacional dice Amnistía Internacional que documentaron por documentos oficiales 250 mil deportaciones en el año pasado nosotros hemos criticado aquí en este programa incluso yo editorialicé en el Caribe al respecto que no hay por qué vanagloriarse que no hay por qué regolearse de la cantidad de deportaciones la dirección de migración cada mes cada final de mes o principio de mes hace un recuento deportamos 100 mil un récord dijeron una vez que si yo cuánto 30 mil así como hace el Ministerio de Turismo cada mes dice rompimos el récord migración rompe el récord de deportaciones cada mes y eso llora ante la presencia de Dios no se puede sazonar ni considerarse un triunfo un problema de grandes connotaciones humanas como es esta la deportación todo haitiano que he deportado es enviado a incrementar su pesarosa asistencia no estoy diciendo que deben permanecer aquí no estoy diciendo que se le dé asilo que se le dé refugio no nada de eso sino las condiciones en que se hacen estas deportaciones y estos apresamientos incluyendo masivo al respecto amnistía no lo dice en su carta pero yo puedo recordar cuatro hechos cinco hechos voy a recordar lo del niño cuando llegaba a la escuela en Lomé de Cabrera ustedes recuerdan llegando un niñito y por el color de su piel y origen lo mandaron para aquel lado solo al niño el dominicano cuya esposa es haitiana con dos hijos uno de tres años y otro de cinco meses ustedes recuerdan que lo apresaron y lo mandaron para aquel lado siendo siendo él dominicano porque la esposa es haitiana ustedes recuerdan el caso de la denuncia de la misionera de Rosario de Fraternidad de El Ceibo esas mujeres documentaron esas monjas lo que estaba ocurriendo en esa parte del país y ustedes recuerdan que Migración tuvo que cancelar a diez agentes en Higüey por abuso por atropello y la imagen del niñito ha sido agarrado de 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 un vehículo de Migración que se llevaban a su mamá una foto que le dio la vuelta al mundo y que nos hizo muchísimo daño entonces eso si es criticable que Migración esté celebrando que rompe el récord de persecución de haitianos con el cierre de la frontera todas las situaciones sucedieron en medio del asunto del canal que aquí se lanzó una ofensiva grande entonces hay que ver en su real contexto yo creo que en Haití hay una crisis humanitaria pavorosa que hay que tomarlo en cuenta hay protocolos estándares internacionales que deben cumplirse para las deportaciones para los apresamientos discernir cuando es mujer cuando está embarazada cuando son niños aquí Migración no está cumpliendo esos estándares y en ocasiones alcanza la categoría de cacería y se lo está diciendo una gente que ha estado enfrentado cuando yo mencionaba a estos personeros de la sociedad civil que andan por ahí y que hoy son funcionarios es porque en su ocasión tuvimos enfrentados ellos celebrando las decisiones de la comisión interamericana las decisiones de la corte interamericana fueron los que hasta con horqueta celebraron en el Jaragua y recibieron en loco caravana a dar testimonio cuando vino la comisión que se instaló ahí en Guivia entonces sensibilidad con el tema migratorio hay que tomar en cuenta la actual situación de Haití la carta es una frescura pero yo quiero darle el real contexto porque hay un problema humano y me distancio y me distancio de eso malo dominicano que coyunturalmente hacen causa común con amnistía con la corte no critican lo de Estados Unidos como no lo hace amnistía como no lo hace la corte interamericana porque Estados Unidos no es suscriptora de la corte interamericana pero Estados Unidos le dice no se metan con Guantánamo que ustedes no tienen que ver con eso entonces ahí sí también además los dominicanos bueno esta carta es suscrita también por grupos dominicanos de derechos humanos lo dejo de ese tamaño y lamento mucho que estemos nosotros siendo valorados por una entidad que es enemiga de los dominicanos pero que en parte en parte tiene razón en su crítica miren yo creo que suscribo casi en la totalidad las palabras de Nelson Rodríguez hoy uno puede hacer una serie de consideraciones pero creo que va a ser abundar sobre un comentario que creo que no tiene desperdicio Nelson yo quiero empezar por pensar y preguntarme no sé si ustedes han hecho la tarea pero acaso Amnistía Internacional le pregunta a Cuba o le reclama más bien por ejemplo a Cuba porque devolvió a 178 migrantes haitianos en el año 2022 842 haitianos que fueron también devueltos en el caso de Estados Unidos le preguntó Amnistía Internacional a Estados Unidos no le preguntó incluso en esas deportaciones que han ocurrido desde Cuba han ocurrido algunas tragedias barcos embarcaciones que han sobrado yo no creo que Amnistía Internacional tenga necesariamente el mismo tratamiento para con todos los países de nuestra región que tienen que lidiar con este drama de Haití Amnistía le hace este tipo de consideraciones y demandas exigencias a algunas pequeñas islas del Caribe no lo he visto no lo he visto tampoco definitivamente el drama de Haití es como dicen eso humano República Dominicana y yo puedo decirlo de manera personal no es un país racista hay pequeñísimas pequeñísimas o pequeñísimos grupos grupitos de la sociedad que pueden tener un tufo un tufo xenofóbico pero son tan pequeños que a veces no vale la pena ni siquiera mencionarlos porque no es la generalidad y tampoco se trata de una política de Estado por lo tanto el documento que si bien es cierto expone una serie de atropellos a los que nosotros como medios de comunicación también nos hemos hecho eco que no podemos decir oye Amnistía está pecando sí claro el documento como dice Nelson es una frescura porque nos llama racista por paypal pero expone una serie de eventos en los que nosotros también hemos dicho eso así no se puede y yo creo que hay una división en el gobierno que quiere trabajar que quiere exponer firmeza pero no abuso y en un sector del gobierno que no le importa abusar con tal de conseguir votos porque a veces en ese fervor que se pinta sobre todo como estamos haciendo lo que debemos o sea como de mano dura ahí lo que hay es búsqueda de un voto fácil que es un voto desde el estómago que no necesariamente es un voto racional yo aparte de esto que quería suscribirme prácticamente a la totalidad del comentario de Nelson por no decir que la totalidad quería decir que además ayer es importante tener la opinión del ministro de turismo David Collado que está en Miami está en Estados Unidos y que le han preguntado si el tema de Haití está afectando a República Dominicana en la captación de turistas él ha dicho de ninguna manera de hecho todos los años crecemos en el tema turístico ayer se celebró el segundo trade show del Ministerio de Turismo en el sur de la Florida específicamente en Miami Collado dice no hay afectación del turismo en este show vamos a tener 1100 citas y ojo con este dato en Fitur hubo 57 coexpositores del Ministerio de Turismo allá en Madrid en este show de la República Dominicana en Miami hay 79 o sea hay más interés de tour operadores de empresas relacionadas al sector turístico de la República Dominicana que están allá en Miami para decirle a todas estas empresas a todos estos tour operadores que son más de 500 de Estados Unidos Canadá y Latinoamérica vengan a invertir y traigan a turistas a la República Dominicana un buen dato que se vio ayer en Semana Santa en esta ajetreja de Semana Santa de la que acabamos de regresar llegaron 195 mil extranjeros a la República Dominicana el año pasado en Semana Santa 2023 llegaron 130 mil ahí ustedes ven ese crecimiento importante en el número de extranjeros que visitaron la República Dominicana en esta en este asueto ahora yo la pregunta que me estoy haciendo al margen de esta buena noticia para la República Dominicana es por ejemplo que ha pasado con los cruceros que deberían llegar a Pedernales ya llegó abril cuando nosotros estuvimos en Fitur en enero de este año le preguntamos directamente a Sigmund Floyd director de Alianzas Público-Privadas cuando llegaría el siguiente crucero a la República Dominicana en aquel momento se habló de febrero en febrero el segundo crucero no llegó y se había dicho además que en abril empezarían las conversaciones más bien que se buscaría se buscaría que Carnival esta compañía de cruceros internacional trajera el primer crucero Carnival a Pedernales no ha llegado tampoco el puerto de Cabo Rojo como saben es parte de este proyecto de desarrollo turístico de Pedernales que consta de cuatro fases yo me busqué las fases y una de ellas contemplaba la inauguración del puerto de cruceros y la llegada del primer crucero eso ocurrió pero después nos hemos quedado esperando con esta segunda etapa que se terminaría entre abril y mayo y que deberíamos estar ya viendo y que contempla también algunas amenidades no solamente el lugar del puerto sino también de otras zonas de Pedernales o yo de Pelempito y algunas regiones aledañas que el Estado busca potenciar la tercera y última etapa comprende un parque acuático y un mini hotel boutique que se espera esté para finales de este año yo no sé si tal vez turismo el Ministerio de Turismo deba de alguna manera agilizar que esto se concrete como un destino que potencie al sur de la República Dominicana o sea me refiero a que el Ministerio de Turismo asuma de verdad este destino porque Dirección General de Alianzas Públicas Privadas tiene un trabajo evidentemente estructural este gran proyecto que incluye el tema de los hoteles etcétera pero turismo está necesariamente dándole el espaldarazo necesario a Pedernales a mí no me queda demasiado claro son o más bien lo que llegó acá en el primer crucero en diciembre fue dos mil cruceristas que llegaron a Cabo Rojo bajaron mil doscientos cruceristas y quinientos setenta realizaron tours por Pedernales en aquel momento para que eso vuelva a ocurrir ojalá que el Ministerio de Turismo pueda con todas estas tareas que hace de manera muy eficiente por el mundo pues decir terminen de enviar los cruceros a Pedernales ojalá eso se pueda destrabar y ojalá que el gobierno trabaje mano a mano brazo a brazo para que el sur definitivamente pueda aprovecharse de esta maravilla natural que tenemos allí para nosotros y para el mundo vámonos a pausa comercial y venimos enseguida más adelante hacemos un contacto con Raisa Alvarez estamos de vuelta despierta con CDN hoy en nuestra entrevista de medios conjuntos recibimos al Ministro de Industria y Comercio Víctor Bisono cariñosamente y tu bienvenido Ministro muchas gracias para mi un lujo estar aquí con ustedes y para nosotros un honor Industria Comercio y mi PYME pues donde comenzamos porque eso es un pulpo con el perdón de cualquier comparación son muchos los tentáculos le damos la palabra bueno primero mi agradecimiento por la invitación de nuevo y decirle que el gran reto que asumimos hace ya casi cuatro años con un ministerio que había que rearmar vamos a decirlo de esa manera y que acompañado de un equipo de profesionales en este tiempo tenemos algunas cosas de que conversar que tradicionalmente no se ven no son del día a día y que yo creo que que han sido parte importante de la confianza y de la política económica que que ha dirigido que ha diseñado el presidente Abinader y que que hoy día se puede mostrar en número fehaciente aquello de lo que habla el Fondo Monetario Blanco Mundial Standard & Poor's y un clima de negocio propicio donde el presidente y nosotros también creemos en la alianza público-privada en la inversión extranjera local también que crea una plataforma de oportunidades para los dominicanos con empleo de calidad bien pago bien formado con mayores expectativas y eso es parte de lo que nosotros hemos estado construyendo institucionalizando con los mejores niveles de calidad de eficiencia de gestión de transparencia que ha tenido el Ministerio de Industria y Comercio Ministro bienvenido ya se ha prolongado mucho el tema del subsidio a los combustibles ¿cuál es la planificación que hizo el gobierno para ese rubro? ¿hasta cuándo va a estar el gobierno metiendo dinero semanalmente? bueno fíjate ¿y a cuánto asciende? quiero primero plantearlo de la siguiente manera recuerdo cuando el presidente se celebró una reunión en Puerto Plata con el presidente de Panamá y de Ecuador en el marco de la alianza desarrollo y la democracia que une a estos países junto con Costa Rica que compartimos los valores de libertad y de democracia y tanto el presidente actual de Panamá como el presidente Lazo anterior de Ecuador le preguntaba al presidente que iba a hacer con respecto a los combustibles y el presidente le decía bueno lo primero es en temas tan sensibles que tienen tanta incidencia en todo el movimiento económico es mantener una estabilidad y una confianza que va a haberse reflejado en proteger a los más desprotegidos económicamente y en el IPC de la economía y que por tanto se iban a subsidiar ellos los dos le dijeron primero Ecuador que produce petróleo visto desde el punto de vista de un banquero que era Guillermo Lazo dijo no ese costo hay que traspasarlo o por lo menos una parte traspasarlo y lo mismo pasó con el presidente de Panamá que dijo no yo lo voy a traspasar bueno en que terminó eso en protestas sociales porque en el mundo entero hoy día hay una inflación el reto es tratar de controlar esa inflación de mantenerla lo más reducida posible y con esa visión el presidente Abinader lo que ha hecho es disponer de un sacrificio de recursos de presupuesto que hoy día estaríamos hablando de 65 mil millones de pesos en estos últimos casi cuatro años y para lo que va de este año estamos hablando de unos 5 mil y pico de millones por ejemplo el fin de semana pasado fueron 700 millones de pesos de subsidios ahora para cerrar el tema eso se va a mantener mientras se necesite porque eso es una inversión no es un gasto desde el punto de vista ¿por qué? porque eso facilita que ese récord que nosotros hemos tenido mes tras mes año tras año de inversión extranjera directa se da ¿por qué? porque aquí hay una estabilidad social económica y política que la mantiene un ecosistema dirigido con el objetivo de mantener una tranquilidad en el bolsillo de los ciudadanos Ministro el tema de Haití el manejo que el gobierno le ha estado dando el asunto del comercio como se están viendo afectadas nuestras industrias producto por supuesto de esa desestabilización que no permite una trazabilidad normal el impacto y la lectura que tiene el ministerio y sobre todo cómo están ayudando y si sigue el proceso de ayuda a todos esos productores comerciantes que están en las zonas cercanas a la frontera y que viven de eso todos los días por favor el balance que ustedes tienen hasta ahora bueno son varias etapas hay que reconocer que Haití es nuestro segundo socio comercial es lo primero socio comercial para las industrias nacionales o para todo un hub logístico que tiene un impacto porque si se trae un furgón de lo que sea para que pase a Haití hay que descargarlo en el muelle un camionero lo transporta alguien lo guarda en algún sitio o sea como quiera hay una actividad que cascadee en beneficio de la República Dominicana ¿verdad? lo segundo es que parte de lo que tú señalas del impacto de una frontera cerrada eso fue por cuatro meses y el gobierno asistió a los pequeños principalmente a los pequeños comerciantes productores que impactó este cierre pero recuerdo que yo leí en algún titular del periódico la frontera baja el comercio un 17% si me hubieran preguntado a mí yo digo a pesar de esos cuatro meses de cerrado o de los problemas que hay en Haití la frontera se mantiene con un 87% de 83% de de actividad depende como tú lo quieres ver el vaso medio lleno el vaso medio vacío o el que lo quiere narrar en este momento ¿qué tenemos nosotros? ver las oportunidades que hay para la República Dominicana por ejemplo los puertos de Haití están colapsados cerrados porque lo asaltaron ya ninguna embarcación te llega a Haití porque no la cubren los seguros porque no hay volumen ni de exportación ni de importación y si hubiera un tiempo normal hubiera volumen y frecuencia que a su vez es menor que el volumen y la frecuencia que viene a República Dominicana por lo tanto siempre va a ser más barato traerlo por los puertos de República Dominicana y transportarlo terrestremente por la vía terrestre Haití y colocarlo en las diferentes puertas porque ahí tú dices ¿dónde lo quiero? ¿en el sur o en el norte? ¿en qué cantidad lo quiero? para poder mantener la seguridad de la logística para que no te asalten para poderlo distribuir de la manera más segura entonces República Dominicana está destinada a fortalecerse como un hop logístico ¿pero se ha normalizado ministro? por ejemplo se habla de los huevos por ejemplo para poner un caso ¿está normalizado? hasta ahora los puntos fronterizos aún con la inseguridad total que hay en Haití no no tiene un impacto en la frontera en la frontera por alguna razón ya es diferente por ejemplo se registran a los haitianos que vienen hacia República Dominicana se le toma la 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 los datos biométricos la huella ¿verdad? de los ojos que es más segura que la huella de la actividad y y hay un orden que para mí ellos mismos lo han valorado porque no lo rompen donde hay más presencia del día a día en en Dajabón que es un mercado más menudo pero lo que es Elías Piña Pedernales y Jimaní que tiene un volumen ya de transporte de materiales y furgones también corre de una manera normal quizás se ha disminuido un poco en en el en lo que se está vendiendo porque no hay como transportarlo con la seguridad que hay que transportarlo pero el manejo que le da el ejército el cefrón la aduana migración los servicios de inteligencia acompañados de nosotros son hasta este momento normales sin ninguna novedad ministro usted tocó ahora mismo varios aspectos importantes que tienen que ver con puertos con logística y finalmente dijo que la república dominicana está llamada a ser un hub logístico que es una gran apuesta del presidente Abinader y del gobierno que se concretó con el decreto 463-23 que crea el desarrollo del gabinete de desarrollo logístico que usted ostenta la representación del presidente qué medidas se están tomando desde el ministerio para poder llevar a la práctica y la viabilidad de este gabinete cómo se piensa coordinar entre las diferentes instancias que lo componen y cuáles son los desafíos inmediatos que tienen fíjate yo lo que lo veo como una gran oportunidad para la república dominicana esta es una nueva ventana de negocio de comercio de crecimiento recordemos que ahora hay un un decreto me parece que es del año 17 que por alguna razón también estuve involucrado incluso en una visita del presidente Sebastián Piñera con la presencia del mismo presidente Sebastián Piñera acompañábamos a a Samuel Conde e Ike Tavares que fueron los los visionarios del tema del hub logístico de ese momento pues comenzó a nacer esa dinámica parte de lo que ha querido el presidente Abinader y que yo creo que hemos logrado es buscar el acercamiento de todos los sectores y que entiendan que la república dominicana se puede convertir en un solo músculo industrial en un solo músculo de exportación en un solo músculo de trabajo donde se complementen uno con otro y de ahí sale también el decreto 588 guión 20 de la industrialización para acercar la industria de la zona franca pues después de eso hemos podido también consensuar una ley de logística dos años bregando con los intereses naturales de cada sector que entendieran como pudieran ellos complementarse y beneficiarse uno con otro pues ya yo espero que en la próxima legislatura salga porque incluso se aprobó en el senado ya que estamos viendo nosotros que república dominicana con la conectividad aérea y marítima se convierte en un verdadero hub logístico y le pongo un ejemplo Punta Cana ya está lista para inaugurar una zona franca hub logístico aéreo porque en Punta Cana llegan una cantidad de vuelos la mayoría con visitantes extranjeros que van con la bodega vacía pero que se mueven a más de 60 ciudades de América y de Europa mucho más extraordinariamente son más de 100 pero no con vuelos regulares y le quiero poner un ejemplo en ese marco por ejemplo Ecuador se dan unas rosas bellísimas con unos tallos larguísimos la embarcan a donde a Miami de Miami tienen que demontarla y ahí entonces se van vía terrestre o aérea a diferentes países eso le dura dos días tres días todo ese proceso si llegaran a República Dominicana ya con esto que está terminado próximo a inaugurar llegaran ahí se desmontan y van directamente a todas las ciudades y se ganan dos o tres días y además de eso más barata porque estos aviones están disponibles con la barriga vacía las bodegas lo mismo lo mismo pasa con el tema marítimo que está pasando que aquí llega por ejemplo Ikea y viene con su gran cargamento aquí lo arman internan el que para República Dominicana y el otro lo mandan para las islas del Caribe donde no van grandes busques donde no hay una frecuencia regular y entonces llegan a esas tiendas y de esto se trata la logística que se está armando y que está complementada por ejemplo con un hub de combustible donde el combustible que va destinado a la carga no entra no se nacionaliza sino que queda en esos tanques y que se le pone a esos aviones que lo que hacen es que se van o a esos barcos que lo que hacen es que se van pero ahí entonces no tienen la carga impositiva que tuvieran si entran a territorio dominicano y entonces podemos competir también desde ese punto de vista con los otros destinos que son hub logístico o sea que esto es un proyecto que se ha diseñado que se ha madurado y que se está impulsando en esta nueva gestión y que con ese gabinete logístico que no hemos puesto de acuerdo para que el director de aduana Yayo Sanque ha tenido una participación también importante interesante y efectiva con eso del despacho 24 horas agilizando todo este proceso y reduciendo la burocracia sea el que coordine el gabinete Ministro la última vez que usted vino a CBN recuerdo que habló del crecimiento de las MIPIMES y de cómo se habían deprimido a partir de la pandemia del COVID y de la pospandemia y de cómo se necesitaba el tema del NIR-CHORING para poder hacer crecer las industrias y de cómo República Dominicana se estaba mirando como un punto de luz para ese crecimiento tanto de MIPIMES como de industrias si el PRM fuera gobierno nuevamente a partir del 2024 suponiendo que las encuestas no se equivoquen y sea de esa manera ¿cuáles serían los retos para el tema del NIR-CHORING para el crecimiento de las MIPIMES y para extender el tema de las industrias para que sea todavía más productivo para el país? Excelente pregunta porque hay una parte que quizás como es casi 100% privada que como es la inversión de las industrias muchas veces no lo tomamos en cuenta o no debatimos sobre ello porque es una iniciativa privada pero es una iniciativa privada que siempre está regulada por el Estado y que siempre tiene que estar además ajustada a políticas públicas que el Estado tiene que diseñar para ver cómo se potencializan las oportunidades esa es una verdadera alianza público-privada correcto y te digo que es interesante porque por ejemplo con el decreto 588-20 que mencioné hace un rato nosotros medimos qué le vende la industria a la zona franca hace tres años vendían 80 mil millones de pesos hoy día le venden 130 mil millones de pesos con el tema de la MIPIME nosotros llevamos programas por ejemplo que junto con algunas empresas empoderamos ayudamos con la formación de la gestión de los procesos de las calificaciones para que la MIPIME de los entornos puedan estar certificadas y garantizar un servicio que demandan esas grandes empresas le pongo un ejemplo Barrigol nosotros hicimos una alianza con Barrigol y fuimos a Cotuí identificamos la MIPIME que le podían servir a la Barrigol la certificamos en la calidad de los servicios en la gestión tiempo de entrega la formalidad una serie de cosas y son ahora MIPIME que le suplen a la Barrigol y esto lo replicamos con una serie de modelos por ejemplo con la comunidad económica europea para MIPIME de mujeres en la frontera entonces esa es la visión del acompañamiento de un ecosistema que tiene que crecer junto y con el Neoshoring hay una grandísima oportunidad primero agradecerle a Dios que puso la República Dominicana cerca del mayor mercado de consumo no es que nosotros querramos es que el mayor mercado de consumo son los Estados Unidos luego el pueblo dominicano en su mayoría es joven es agradable a la gente le gusta venir aquí porque el dominicano sonríe el dominicano es atento con todo y los problemitas que podamos ver en las noticias día a día si tú lo comparas porque eso es lo que pasa al final tú dices a donde yo voy y tú buscas varios países para tu inversión y dices bueno aquí hay esta calidad y aquí hay aquella bueno me voy aquí porque me conviene y el pueblo dominicano da esas conveniencias y viene esa inversión entonces en el new shorting está lo tradicional que nosotros lo tenemos lo que es de ahora que es el cambio a por ejemplo medical device eléctrico o electrónico joyería nosotros hacemos somos el mayor de Tiffany y eso no se sabe no se comercializa porque no se vende aquí pero nosotros somos el mayor productor para Tiffany de abrigo de piel por ejemplo de los breakers y de temas electrónicos componentes tema de cateterismo tema de la mayoría del hilo para suturar que utilizan en los hospitales de los Estados Unidos se producen en República Dominicana entonces en eso estamos creciendo ahora el futuro semiconductores los semiconductores es aquello que lleva a los Estados Unidos de componentes electrónicos los chips que pueden ser algunos más inteligentes que otros y que lo lo tiene ya la gran mayoría de todo la televisión el celular cualquier dispositivo electrónico tiene un pequeño chip dentro los aviones en todo hay un chip pero ¿qué pasa? hay una política de los Estados Unidos que destina 52 mil millones de dólares para semiconductores pero para apoyar en el 15% de la inversión quiere decir que eso son inversiones por más de 400 mil billones de dólares que se van a hacer y los Estados Unidos no lo puede hacer todo hace lo más complejo y la parte que es cortarlo probarlo y empaquetarlo hoy se manda a Malasia hacia otros sitios y lo que se está buscando es que se envíe a las Américas República Dominicana Panamá Costa Rica Guatemala Puerto Rico y nosotros somos parte de eso ese es el futuro entonces ¿qué vemos nosotros? una tarea que nos toca Dios mediante como muy bien tú señala Yulisa si no se equivocan las encuestas que dan con más de un 65% al presidente con intención del voto y con más de un 82% con percepción y reconocimiento de que gana en primera vuelta tenemos que comenzar con la tarea de la formación desde las escuelas hablarle de logística hablarle de electrónica hablarle de semiconductores crear el acompañamiento de seguir con proyectos incluso algunos que han sido exitosos y que no lo hicimos nosotros como el ITLA que se ha estado expandiendo las universidades que se ha estado expandiendo el Infotep que se ha estado expandiendo el Instituto Loyola que se ha estado expandiendo porque necesitamos ese crecimiento que antes era un 5% de profesionales y técnicos que había en zona franca y que hoy es un 36% de profesionales y técnicos seguirlo especializando para los nichos de crecimiento que nosotros sabemos que van a venir si sabemos que son 100 mil conductores entonces son profesionales en esa área que tenemos que preparar que es el ejemplo que ha tenido Costa Rica ¿por qué Costa Rica tiene un paso adelante? bueno porque hace 25 años que Intel se instaló en Costa Rica no es que ellos de la nada compitieron y van delante en la carrera no hace 25 años que están formando a sus jóvenes para que le sirvan a Intel y entonces hay una inversión en esa área que mira hacia allá por los recursos humanos ministro tenemos que hacer una pausa va a ser muy breve para cumplir con compromisos comerciales pero a la vuelta tenemos otra ronda de preguntas para usted ya venimos regresamos a Despierta con CDN hoy nuestra entrevista de medios conjuntos es con el ministro de industria de comercio en esta ocasión Víctor Bisono alias Ito Ito permítanos cariñosamente cariñosamente porque eso de alias como que a veces es como que un expediente acá déjame llamarte Ito entonces viejo viejo amigo un amigo de viejo el martes es el día nacional de la industria lo sé no porque sea mi mundo sino porque recibió una invitación de la asociación para la actividad oficial por definición ministro de industria ¿qué puede exhibir tu gestión vamos a decirlo así de tres años y algo en cuanto a responsabilidad sostenibilidad la creación de empleo cosa de tu propia inspiración a favor del desarrollo de la industria nacional fíjate nosotros lo primero que hicimos y fue una iniciativa en ese momento de parte del equipo que hoy no nos acompaña por ejemplo Carlos Guillermo Flaquer que en unas discusiones amplias yo almuerzo todos los días con los viceministros algunos directores y a veces también invitamos algunas personas creamos la ruta industrial con la con el objetivo de ir en persona ver la dinámica desde la pequeña hasta las grandes empresas los retos desafíos y mejoras y entonces acompañarlos eso nos dio la oportunidad de entender mejor lo que estaba sucediendo y de que ellos también pudieran seguir nuestro compromiso hay una un QR con una página donde se ve cada una de nuestras visitas lo que lo que vimos lo que lo que pudimos ver y los seguimientos y los cumplimientos que le hemos dado bueno eso nos lleva a que cada año ha ido el presidente a la IRD y al CONEP y ellos han anunciado su inversión que siempre ronda con los 80 mil millones de pesos anuales y entre los socios seguro que mucho más porque hay algunas industrias o que no están registradas o que no están en esos conglomerados pero que hay una estabilidad de crecimiento una estabilidad de crecimiento en los empleos directos y una estabilidad de crecimiento en los impuestos que pagan esas industrias también para eso nosotros le encargamos a Majin Díaz un economista excelente profesional un estudio de las industrias de la República Dominicana y de la incidencia del sector de la sombrilla que el Ministerio de Industria, Comercio y PYME también tiene sobre la economía de la República Dominicana que va en un rango de un 67% en empleo en contribución en inversión en una serie de cosas que mueven a la economía de la República Dominicana pero hay temas y lo mencionábamos antes en nuestra introducción que no se ven desde el 2012 hay una ley de calidad aprobada pero no se reunía el consejo un consejo que es el más grande y representativo gubernamental porque reúne a todos los ministros lo preside el Ministerio de Industria y Comercio y tú dirás ¿por qué la calidad? bueno porque una educación sin calidad no es educación una salud sin calidad no es salud una construcción una obra sin calidad tiene falla no es solamente que el mango que el aguacate que el guineo tenga calidad no es todo un sistema y nosotros la asumimos hicimos los reglamentos se aprobaron y hay un seguimiento con el CODOCA con el INDOCAL de la calidad la industria ¿qué nos pidió la industria? y que yo que vengo del Congreso de 18 años ya sabía y acompañaba acompañamos el proceso de la ley de sociedades de la ley de quiebra de los incentivos industriales conocedor de eso también conocíamos la ley 17 y 19 de los ilícitos que no se funcionaba cuando llegamos al presidente en la transición me acuerdo estábamos en Barna tratamos el tema y me dice el presidente no pero vamos a ampliarlo porque hay otros países que funciona la alcohol tabaco y armas ¿qué hicimos nosotros? que con una de las tuteladas que es el SECON un brazo militar que se coordina con el Ministerio de la Fuerza Armada pero que es tutelado con industria y comercio que era solamente para los combustibles lo llevamos ¿a dónde? al alcohol al tabaco y a los medicamentos el resultado ¿el resultado de eso cuál es? que llegó un momento que aquí el COVID la muerte por COVID competían con la muerte por alcohol adulterado que llegaron a registrarse 600 muertos por alcohol adulterado hace 3 años que no tenemos muertos por alcohol adulterado ¿por qué? porque se hicieron dos mesas de trabajo una para la trazabilidad en el comercio y otra para el manejo y el conocimiento de ese insumo que se utiliza para refrigeración para temas de proceso en zona franca de laboratorio y que fuera controlado y ya tenemos esa seguridad que impactó a los visitantes extranjeros que impactó a los dominicanos una muerte mucho 600 pero ¿qué le damos también? la importación en los tributos por importación de cigarrillos ha subido 28% ¿por qué? porque se ha combatido el ilícito del contrabando de cigarrillos ¿y qué ha facilitado con eso? que Philly Murray tiene su fábrica de cigarrillos aquí en Santiago y que fabrican cigarrillos y que le dan trabajo a los dominicanos la industria falsificación adulteración y reventa de medicamentos y muestras bueno pues ahí están también los resultados sometimiento con personas que ya tienen sentencia de hasta 30 años condenados no solamente el desmantelamiento de laboratorio laboratorio que hubo uno en Santiago que cuando se fue y se persiguió habían 4 oigan bien 4 toneladas de éctasis 4 toneladas tanque de 55 galones y que se ha podido perseguir eso lógicamente se lo entregamos a la DNCD no lo perseguimos nosotros pero hicimos el hallazgo porque perseguíamos un laboratorio de falsificación de medicamentos eso tiene que ver con la industria con el comercio en República Dominicana entonces son pasos agigantados que modamos hay algo que quizás tampoco se ve pero que trascendental la industria del ron nosotros acabamos de entregar la primera denominación de origen de República Dominicana se le entregamos que tenía unas trabas hace unos años que tenía unas trabas hace algunos años porque había una discusión que había que tomar una decisión y nosotros la tomamos la decisión y la tomó también el director del ONAPI y la tomó también el director de INDOCAL porque para eso son los funcionarios para tomar decisiones que vayan en apoyo de la mayoría que vayan en apoyo de la industria que vayan en apoyo de las cosas correctas y que hay que hacer eso es importante en el Caribe le dimos primera plana porque eso es un acontecimiento es un acontecimiento porque quizás eso no es tangible no es del día a día no es de lo que llama la atención a la mayoría de la población pero España se conoce por sus vinos y por sus regiones Chile también Argentina también nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro ron que hoy día por ejemplo hay una marca de ron dominicano que se vende por arriba del whisky de la vodka de la ginebra de todo lo destilado en España es un ron dominicano que se exportan 400 mil cajas a Chile 400 mil cajas a Rusia y lo mismo pasa con el tabaco de República Dominicana a donde hemos llevado nosotros la industria del tabaco pero no la industria porque sea la manufactura desde la siembra porque fue una mesa para el relanzamiento del tabaco se exportaban 900 millones hoy se exportan 1300 millones de dólares entonces eso mueve y ahí hay una una transición y lo otro es que para mí también es relevante porque es el orgullo del dominicano lo hecho en RD cuando tú tienes y aquí voy a mencionar un nombre de una industria bueno después le agradecerán a ustedes el patrocinio cuando usted tiene una botella de Coca-Cola que modifica su etiqueta para ponerle hecho en RD usted tiene una marca global con una calidad global con algo que que se conoce y por qué tú dices Coca-Cola hecho en RD y de dónde es el agua de dónde es el azúcar de dónde es la etiqueta de dónde es la botella de dónde es la energía con que se se mueve la máquina de dónde son las manos que trabajan en eso es hecho en RD y lo mismo pasa con otros productos nacionales que enorgullecen a la industria que se exportan y que el dominicano puede ir al mostrador de un o al estante de un supermercado de un colmado y decir no yo voy a consumir lo que es la República Dominicana déjame ver mi sello entonces que es lo mismo que hace Made in China Made in Germany Made in USA entonces esos son apoyos directos con la industria y el acompañamiento con la industria de la República Dominicana por mencionarle algunas cosas Ministro ¿cómo está este acompañamiento al sector minero a partir de los problemas con Falcondo la inestabilidad de Cormidón y también con Barri que también tiene proyectos de expansión ¿cómo es el acompañamiento de industria y comercio a ese sector? Bueno recordemos que antes del año 2017 minería estaba en industria y comercio hoy día existe un ministerio de energía y minera donde el ministerio de industria y comercio ve vamos a decir que de un poquito de lejos la industria minera si tú me preguntara a mí yo creo que los recursos naturales hay que aprovecharlos hay que aprovecharlos respetando el medio ambiente no maltratando el medio ambiente asegurándonos de restablecer las condiciones en que se se haya encontrado cualquier explotación que se pueda hacer de nuestros minerales más hoy día que se anuncia que tenemos minerales de tierras raras en Pedernales que puede ser también algo importantísimo para República Dominicana en términos de recursos y que yo creo que hay que ponerle atención y darle seguimiento y que nosotros cada vez que podemos con la distancia y el respeto de otro ministerio apoyamos la buena minería Ministro yo quiero preguntarle porque estamos en tiempos de campaña electoral hay una duda sobre una parte importante de la población que tiene que ver con el estudio de un proyecto de reforma fiscal un proyecto de reforma que en algún momento se pensó se iba a dar pero se dijo estamos en pandemia no podemos abordar este tema en este momento por el bienestar de los dominicanos es un momento muy delicado pero pareciera que el tema está una vez más sobre la mesa mi pregunta es sobre si desde el Ministerio de Interior y Comercio que usted dirige si han hecho algún tipo de propuestas de avances de análisis alguna suerte de mesa que tenga el gobierno para estudiar la posibilidad de una reforma fiscal en los próximos meses pues mira te puedo decir que Catherine ya dije estuve en el Congreso 18 años y vi ahí pasar muchos muchos parches de reforma convenientes coyunturales y que yo creo que en algún futuro con la responsabilidad y la transparencia con que se maneje el presidente Abinader y se maneje este gobierno se puede abordar y eso no quiere decir necesariamente que sea para golpear algún sector quizás por el contrario es para incluir la informalidad y para bajar a algunos en el caso nuestro apostaríamos a bajar algo por ejemplo algunos impuestos de algunos sectores de los que nosotros mismos manejamos y que habrá que estudiar en algún momento cuando a mí me hacen esa pregunta industriales amigos yo les digo vayan haciéndole ejercicio para que cuando se presenten entre todos veamos algunas opciones que quizás no la veo yo del Estado en este momento que la vea alguien desde otra acera o de otro litoral y entre todos poder armar algo que le convenga a la República Dominicana pero yo creo que aquí lo que hay es que hablar con la transparencia y la firmeza con que lo ha hecho el presidente Abinader por ejemplo aquí se han hecho varios aumentos de sueldo ¿cuál ha sido traumático? ninguno ha sido sentándonos con los sectores ven acá la inflación conlleva que una disminución del poder adquisitivo hay que ayudar a que el poder adquisitivo del empleado pues suba ¿a qué llevó eso? a que el sector de la construcción de la zona franca de los sueldos básicos y generales que no están encancillados en segmentos especiales todos han tenido dos aumentos sin ningún tipo de problema ni con los trabajadores ni con los empresarios ni con el sector público entonces yo creo que nosotros hacia allá es que tenemos que mirar hacia sociabilizar cualquier inquietud que se vea como una oportunidad de mejora entre todos o sea no tiene temor el ministro para nada yo lo que creo que es un reto y un llamado para que todos nos integremos en relanzar una economía potente fuerte que tenemos la dicha de que somos una luz en el medio de un continente de un mundo que está muy complicado porque si nosotros vemos lo que está sucediendo por ejemplo en Nicaragua en Honduras en Guatemala Colombia es una economía fuertísima pero ha tenido problemas de inflación del dólar de estabilidad política Chile le pasó lo mismo Perú bueno cambian de presidente como 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 era al mediodía ahí anda ahora con un problema la presidente actual entonces República Dominicana sigue siendo un faro de estabilidad política económica y social y que nosotros tenemos lo que pensamos claro en el país que aprovechar esa coyuntura y buscar la manera de dar garantía jurídica de que todos los sectores se sientan integrados de que seamos sensatos en los planteamientos y de que aprovechemos ese empuje que tenemos hoy día para que la República Dominicana crezca y que eso le dé oportunidades al talento al que quiera trabajar a nuestros jóvenes al segmento general de la población sin bandería política para que haya más oportunidades para todos bien gracias al ministro Ito Bisonó que ha estado con nosotros compartiendo la entrevista de Multimedios del Caribe tenemos que hacer una pausa no sin antes decirle que la otra parte de esta entrevista que es amplia está en la portada en la parte interior del periódico El Caribe de este miércoles ahora regresamos con Despierta con CEDEN Jennifer Meléndez yo siempre me cojo la demanda yo déjenmela a mí déjenmela a mí el tema de hoy visas de habilidades excepcionales ya yo sé que yo no califico ahí buen día Jennifer hola mi buenos días Nelson pues le comento que podría ser certificado para las visas de habilidades excepcionales y le comento por qué porque realmente una persona podría llegar a este estándar ya que para migración hay dos estándares habilidades extraordinarias y habilidades excepcionales lo que quiere decir que habilidades excepcionales un poquito vamos a decir más fácil de alcanzar lo importante de esta visa cuando hablamos de habilidades excepcionales es que estamos hablando de una visa de inmigrante y muchas veces porque se utiliza el término de visas las personas piensan que pues es una visa de trabajo realmente cuando hablamos de visas de habilidades excepcionales estamos en la sección de visa de inmigrante que quiere decir residencia y estamos hablando de esta categoría de visa de inmigrante porque están haciendo muchos marketing muchas publicaciones comerciales sobre esta visa y a veces se crea esa información muchas veces por ejemplo se me acercan las personas no yo estoy interesada en la visa de habilidades excepcionales y en la visa de interés nacional y realmente estamos hablando de la misma categoría de visa lo que pasa es que existen diferentes formas de poder calificar para esta visa de inmigrante que se llama realmente EB2 lee la letra EBBBB y el número 2 entonces una de esas formas es habilidades excepcionales ¿cómo yo puedo mostrar esta habilidad excepcional? pues que la persona tenga cierto mérito y cierto reconocimiento entonces si ponemos como ejemplo el señor Nelson definitivamente el señor Nelson tiene mérito y reconocimiento en su área del periodismo y el punto está que luego de mostrar si una persona tiene habilidades excepcionales en su campo entonces deberíamos demostrar otro punto y es si tiene un empleador que le está ofertando pues vale la redundancia una oferta de empleo en los Estados Unidos o si la persona califica a lo que menciona que es el interés nacional el national interés waiver que es una especie de excepción a tener ese empleador entonces señores por favor estén siempre bien informados consulten con un abogado realmente no todas las comunicaciones comerciales van a dar el tiempo para uno decir con detalle lo que se necesita en el listado no sé si en el estudio tienen alguna pregunta si no pues entonces me despido de ustedes y recuerden siempre que mis redes sociales son Migración Sin Fronteras 305 no no gracias yo creo que se ratifica que hay que un experto en la materia cuando no va a ser cualquier gestión de esta gracias y nos vemos el miércoles un abrazo bien con ella nos vamos señores nos vamos se acabó lo que se daba hasta mañana hasta mañana con un saludo a la comunidad en el día del arco iris hay que trabajar he 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 que no